Miles de personas marcharon en Buenos Aires para conmemorar el primer año de la desaparición de Santiago Maldonado y exigir justicia, un caso que conmocionó al país y escaló a nivel internacional. Diferentes colectivos recordaron al joven que hace un año desapareció durante una represión de una fuerza de seguridad en una comunidad indígena de la Patagonia. La Plaza de Mayo fue el epicentro de una movilización que congregó a estudiantes, sindicalistas, familias, militantes de partidos políticos y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en general. 78 días después de la desaparición, el cuerpo de Maldonado fue encontrado en un río en el que ya había sido buscado en dos operativos realizados por policías y funcionarios judiciales. La pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado?, se transformó en un grito global y en una crisis política para el presidente Mauricio Macri, ya que el caso recordó las desapariciones de personas cometidas durante la última dictadura militar. El hallazgo del cuerpo fue un alivio para el gobierno y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio por cerrada la historia porque la autopsia demostró que Maldonado murió ahogado. Sin embargo, la justicia mantiene abierta, aunque paralizada, una causa judicial descrita como desaparición forzada de persona, por lo que el reclamo de la familia es que la investigación avance y que una comisión internacional realice una investigación independiente del gobierno. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.